Gracias, Francisco. En primer lugar, agradecer a la Universidad, una vez más, el apoyo, la oportunidad de poder estar hoy aquí y dar a conocer qué son los jóvenes empresarios y qué es en particular el producto que os vais a llevar hoy en la mano. Estos recursos para generar, para crear vuestra propia empresa y llevarlo a buen término. No es la primera vez que estamos con vosotros, con la Rey Juan Carlos, Raquel. Ya también, yo creo que es la tercera ocasión que compartimos aquí un espacio, en particular con el vivero de empresas que tenéis con el Ayuntamiento, donde hemos celebrado durante dos años seguidos, en 2008 y en 2009, nuestro encuentro comercial de ámbito nacional, donde nos hemos reunido ahí más de 200 empresarios para crear posibilidades, oportunidades de negocio. Bueno, mi misión hoy aquí es daros a conocer qué son los jóvenes empresarios, qué son las asociaciones de jóvenes empresarios y de qué os pueden ser útiles, fundamentalmente esto. Nadie se le escapa que hoy más que nunca, y cualquier sociedad lo necesita y lo precisa, necesita de emprendedores, de personas proactivas, que no tengan miedo a trabajar, que sean tenaces, creativos, líderes en su ámbito y que sean capaces de llevar a buen término proyectos. Hoy más que nunca, necesitamos emprendedores y emprendedores empresariales que generen su propio empleo, que generen empleo y que crean riqueza. Lo primero que voy a hacer va a ser presentaros un vídeo, va a durar tres minutos escasamente y a través de esta presentación será más eficaz en presentar la organización. Nos daremos la información mucho más estructurada y más precisa. Adelante. AG es el conjunto de organizaciones que representan a los jóvenes empresarios españoles y cuya filosofía fundacional es la de motivar, orientar y canalizar las iniciativas empresariales. En 1984, un grupo de 100 empresarios, encabezados por Pepe Barroso, constituyen la primera Asociación de Jóvenes Empresarios, AG Madrid. Hoy en día, la Asociación de Jóvenes Empresarios la forman 18.500 empresarios menores de 40 años, de los que dependen directamente 74.000 puestos de trabajo, 21.000 empresas, de las cuales 12.000 creadas dentro de nuestra organización multisectorial, 49 asociaciones provinciales y federaciones autonómicas y con presencia en todo el ámbito nacional. AG tiene como objetivos representar, gestionar y defender los intereses de los jóvenes empresarios, promover la cultura emprendedora, mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y fomentar su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización. Las organizaciones de jóvenes empresarios ponen a disposición de sus asociados un amplio abanico de servicios, información, asesoría, formación, acceso a la financiación, viveros de empresa. El Premio Joven Empresario, con el que se reconoce y premia la labor y éxito de los jóvenes empresarios de nuestro país, destacando la presencia de sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias, en numerosas ediciones. Desde aquí, nuestra más sincera gratitud y cariño. Congresos, las ponencias, mesas redondas y talleres enriquecen y fomentan el diálogo empresarial, propiciando el intercambio de experiencias y convirtiéndolo en foro anual de debate. Encuentros comerciales, como principal actividad para establecer nuevas posibilidades de negocio, numerosos contactos comerciales y colaboraciones entre sus asociados. Las diferentes organizaciones de jóvenes empresarios están profundamente arraigadas en sus territorios, formando parte activa de la vida económica y social en administraciones públicas, entidades financieras, organizaciones empresariales, colegios, universidades y escuelas de negocio. Por su parte, CEAGE forma parte del Comité Ejecutivo de COE, lidera la Comisión de Promoción de Emprendedores de COE, miembro de la Junta Directiva de CEPIME, ocupa la presidencia de Yes for Europe, preside la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIGE. Desde CEAGE se trabaja con un objetivo, facilitar a los empresarios la creación de una sociedad más competitiva, dinámica y capaz de adaptarse a los cambios globales. El medio ambiente, la energía y, sobre todo, las personas serán el futuro. La clave, más educación, más formación, más esfuerzo, más innovación, más creatividad y siempre con ilusión. Cuidando el presente, mejoraremos el futuro. Pues sirva este vídeo de carta de presentación. Esto es lo que somos. Somos organizaciones empresariales, 49 en todo el ámbito territorial, con un único objetivo. Todo nuestro esfuerzo va dirigido, y humilde esfuerzo, a apoyar a los jóvenes emprendedores, emprendedores y empresarios. Acompañarles a realizar ese camino que parte desde el desarrollo de la idea empresarial, pasando por la creación del desarrollo del plan de empresa, constitución de la empresa, puesta en marcha, consolidación de la misma, mejora, la competitividad de la empresa, su internacionalización. pretendemos hacer esta labor de acompañamiento en todo este largo, largo proceso. Así, vosotros que estéis en Madrid, pongáis a disposición la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, encontraréis en la web, donde podéis encontrar todos estos servicios. Yo no me quería ir de aquí sin, además de presentar la organización, poneros en vuestro conocimiento dos iniciativas, una que ya lleva un año en marcha, y otra que se va a poner, va a comenzar en poco menos de un mes, que puede ser de gran interés para vosotros. En breve, a final de este mes de febrero, vamos a abrir un portal que se llama ageimpulsa.com, esa es la dirección, la URL, cuyo objetivo primordial es hacer una labor de acompañamiento al desarrollo de las ideas empresariales y de una forma tutorizada. Va a haber personas detrás que van a acompañaros en el desarrollo de vuestra iniciativa empresarial. En este portal vamos a encontrar desde formación, breves módulos formativos entre 25 y 40 horas, en donde vamos a encontrar cursos tanto unos dirigidos a la adquisición de competencias y de conocimientos sobre la gestión empresarial, de la contabilidad y finanzas, de marketing, y también vamos a encontrar un grupo de cursos relacionados con las habilidades, habilidades directivas, sobre automotivación, liderazgo, etc. Todos estos cursos serán gratuitos. También va a haber un módulo, vais a encontrar un módulo para desarrollar la idea empresarial. Va a ser una herramienta para construir el plan de empresa y además formativo. Y también vais a encontrar en él un banco de recursos, un banco de recursos donde vamos a volcar información de interés para la creación de empresa, desde estudios sobre el fracaso empresarial hasta variables que van alineadas al éxito empresarial, recursos para acceder a la financiación, experiencias empresariales, información diversa sobre formas jurídicas, tramites de constitución, etc. Que va a complementar todos los recursos que ponemos a vuestra disposición. Y por último, una iniciativa que vamos a integrar en esta plataforma que ya lleva rodando desde hace ya un año, es el convenio que hemos establecido con ENISA, la Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima. Esta empresa depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y viene a dar respuesta a una de las grandes necesidades del joven emprendedor y es el acceso a la financiación. Hoy en día nadie se le escapa como está el mercado, hay muy poco crédito y además es muy caro. Y vosotros, yo también en su momento, la persona que empieza no tiene más garantías que las que le puedan dar terceros. amigos, padres o lo que fuere, pero uno mismo por sí mismo no las tiene. Aquí hemos firmado un acuerdo con esta Empresa Nacional de Innovación mediante el cual facilitamos el acceso a la financiación a los jóvenes emprendedores. Se trata de un préstamo participativo en donde se puede alcanzar hasta un préstamo máximo de 50.000 euros a un tipo de interés del Euribor más dos puntos, está muy por debajo de lo que existe en el mercado hoy en día y al que va añadido asociado un tipo de interés variable que va a depender de los beneficios que vaya dando la empresa en los sucesivos años. Con una comisión de partida del 0,5%, los gastos de estudio son del 0% y lo más importante, que no precisa aval. Esto es lo singular y lo llamativo de este producto. Durante un año que llevamos ya gestionándolo, hemos sido capaces de llevar a cabo de gestionar 14 millones de euros. El periodo máximo de amortización es de 4 años y la carencia será de 6 meses, aunque se empiezan a pagar los intereses desde el primer mes, la devolución del préstamo tiene una carencia de 6 meses. Y viene a financiar todo, desde activos fijos hasta circulantes necesarios para el día a día de la empresa. Lo único que se va a solicitar al emprendedor es que aporte al menos el 15% de esta cantidad de ese plan de empresa. ¿A quién va dirigido? Van dirigido a empresas ya constituidas, a mercantiles, sociedades limitadas, por ejemplo. Y no están enmarcadas dentro, no va dirigido a empresas que estén enmarcadas dentro del sector inmobiliario ni financiero por razones obvias. A este crédito pueden acceder empresas que tengan hasta una antigüedad de 24 meses, de dos años. Y la edad del promotor no debe ser mayor de 35 años. Evidentemente, vosotros no salís de este intervalo. Bien, pues, poneros a vuestra disposición. Sabéis que en nosotros, en cualquiera de las asociaciones de jóvenes empresarios, tenéis un equipo de técnicos que os va a dar orientación, información, asesoría. Va a poner a disposición con recursos como estos que son formación, también facilidades para acceso a la financiación. En definitiva, pues, acompañaros en este camino del desarrollo de vuestra idea empresarial. Gracias nuevamente a la universidad, a Francisco y a Raquel, y os dejo con Victoria, que ha sido la persona que, gracias a la subvención que hemos recibido del Ministerio de Cultura, pues, ha desarrollado el material que hoy se os ha entregado y que va a comentar a continuación. Muchas gracias. Muy bien.